¿Cuánto potencia de carga en conflicto y cuánto tiene la muchacha? Ah, es mejor a ella. Este ya casi se vuelve pro. Está el modo manco, sabolo. ¿Cómo está? ¿Petmo? ¿R6? Depende, ¿quién está conectado para jugar? Si no, pues juego otra misión. Uff, ya sé conectar Kani. Y es el destino, Kishin. Si Kama me invita, es el destino. Guardar rápido, ahí está. Bien, pero entonces ya nomás queda lo de las sombras. Que sería este, ¿no? La lanza, pues, aparte. Lo de la Atlántida es buscar artefactos. Eso. Ya sé qué voy a hacer antes de pasarme al fornito. Así, 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 así. ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, güey? Vamos a ver si ya le puedo ganar. Apetz me da asquito. Por dos, Kama. Está chido el Apetz. Yo le atrevo a estar jechetos. ¿Dónde están, güey? ¿Me lo chingaron? Apetzito. Pues sería bueno el Apex, güey, pero... Necesitamos ser tres, güey. Para ocultarse. Está chida que está vestida como caballera del Zodíaco. A ver, monstruote. ¿Dónde estás? Vamos, mua... ¿A dónde? ¿Medalla desbloqueada? ¿Tus... ¿Tus... ¿Qué? ¿Tus idides? ¿Eh? ¿Qué es tus idides? Es para allá, creo. ¿Sí? No, es al revés. Ahora sí, ¿por qué no recoges las recompensas del Ubisoft Club? Porque ya recogí todas. ¿Es que yo tengo un montón de Ubimonedas? Bueno, esas cosas. Y siempre que inicio un juego de Ubisoft, compro todo antes de jugar. Ya no tengo recompensas. Ya hice todas las posibles. ¿Qué venden? ¿Las desbloqueadas? Pues no sé. Supongo que son las ponedas otra vez. Pero sí que se encierra esas cosas. Del 3 antes de que saliera también ya las tenía. Vamos por el gigantón. Tendré cuenta. Aquí hay muchas secundarias. ¡Jolichet! ¡Ándale, perro! Ahora sí ya te hago daño. Siempre hay flechas, mujer. ¿Cómo no vamos a traer? ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Eso no lo contaba. ¡A su pinche cosa! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, su pinche madre! Me manda a volar. ¿Ven esos pixeles? ¿Ven esos oídos? ¡A la verga! Morales, es por pegar. ¡Malditas olas! En la jeta Si funciona aquí Quédale en el ojo Ahí wey, así nos vamos Maldito gordo Solo Pax, rey de los mares, controla así el agua Ay, perdón, no es cierto Ahí está, en el ojo Con la explosiva, la cosa es atinarle Que hice Es acaso poder He-Man No, falle el último No sé que se subiera y le picaría el ojo, ¿no? No, a ver No es cierto, gordito Acá bien Kratos Sí, este juego ya también se volvió tipo God of War Ya no hay templarios, ya no hay asesinos Ya solo esto No Ya muérete, estrope Rey de Catepec Sí, este juego ya no hay asesinos Es que si nos falta uno En Apex sí lo necesitamos En Fortnite no Ay, con mi talento neto Basta Ah, por cierto aquí sí Ya te ganó Ya te ganó Ganéle en puntos Quien viera ganar todo Todo bot y ya te ganó Ponle pelos Kassandra Ponle pelos Kassandra Ok, ese le fallé Pícale sus bolas Ay, cabrón Ay, cabrón No, 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 no Se ve muy family friendly Hasta las explosiones ¿Qué? Los guamazos estos Es que ya es así Ubisoft Ya no es tan sangriento Le quitaron todo lo chido aquí Me está sorprendiendo Kama ¿Por qué habla o por qué juega? O por las dos Ay, esa fue cerca del ojo ¿Por qué no? Estas flechas las estoy curviando Fuerzas No me puedo subir en él Y que me tome la foto victoriosa Pobrecito Su mazo creo es de mi tamaño ¿No? No, es más Que el tamaño de Kassandra Por si se para A ver ¿Qué tenías? No había nada Pobrecito Un ciervo Y desapareció Es mi ídolo Aquí en el camaleón Debe ser su tío No, ese Kama Es una leyenda Jóvenes Ustedes que no le tienen fe Esterope O París No, mejor este Aunque el otro da salud Mejor ese No se venden, ¿verdad? Porque no los quiero vender Ya no me has quedado Su mazo gigante Ven Se acabó Cachindillo El Kama tiene sus poderes Hermano Deja que no he actualizado No se venden, ¿verdad?